¡Aquí está la luz, de toda la vía que salva! ¡Los ojos han mutilados, de cerca de esperanza! ¡Aquí está la luz, de toda la vía que salva! ¡Los ojos han mutilados, de cerca de esperanza! ¡Aquí está la luz, de toda la vía que salva! ¡Los ojos han mutilados, de cerca de esperanza! ¡Los ojos han mutilados, de cerca de esperanza! Cómo decir, a la vez desatado Solo un país, pisando en la inmediato Una, con la tierra, de la lucha marcado Creo que no vivo, la muerte ya ha bloqueado Más a los intermaros, ya se queda en el estado Luchos y banderas, dos milas ya ha estado Luchas por las fronteras, contra donde se quiera Y aquí el color, de todas las escuelas Luchas y banderas, del segundo esperanza Y aquí el color, de todas las escuelas Y aquí el color, de todas las escuelas Luchas y banderas, del segundo esperanza